¡Hola chicos! Yo soy Finky y soy de los Sprunky y voy ahorita mismo a ir a comprar un pescadito porque tengo muchas ganas de tener una mascota de pescadito. Y bueno, estaba saliendo por acá de un concierto que estaba por allá y vengo a comprar el mejor pescadito del mundo. Si ustedes tienen uno, díganme. Así que vamos aquí a la tienda de pescados y vamos a comprar uno para tenerlo en una pecera porque la pecera ya la compré y solo me falta un pescadito. ¡Eh! Pero mira quién tenemos aquí atendiendo la pesca... ¿Cómo se diría? ¿La pecera? ¿Pescadería? ¿O tienda de pescados? No, porque tienda de mascotas no es de todas las mascotas, es solamente de pescados. No. Tienda de mascotas marinas. Está bien, eso te lo creo. Pero, Oren, ¿qué haces por aquí? A mi chamba. Así que tengo que darte la bienvenida. Ah, pues, bienvenida, bienvenida. Muchas gracias, Oren. ¡Qué increíble! En el anterior capítulo a muchos de los niños les gustó literalmente lo que nos pasó. Espero que ustedes también apoyen mucho. Así que, Oren, volviendo al punto, ¿qué te parece si me das el mejor pescadito que tengas? Porque lo quiero comprar para una pecera de mi casa y darle muchísimo amor y ponerle de nombre Payasín. Bueno, ven, sígueme. Tenemos los mejores peces. Los mejores peces. Tenemos unos en colecciones, pero no te los recomiendo tantos. Estos no son tan buenos. Pero, mira, aquí tenés los peces a los que llaman Payaso. Opa, ¿qué tal vez tenían estos? ¡Estos quiero porque yo quiero llamarlos Payasín por eso! ¡Como buscando animo! ¿Como buscando animo? Bueno, entonces, esos son los que te voy a conseguir. ¡Sí! A ver, por favor, ¿me das? ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Vas a pescar uno increíble! ¡A ver! ¿Ves? Déjame... ¡Lo tengo que copiar bien! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Vamos! Voy, voy, voy. Me pongo aquí y dime, ¿cuánto me va a costar este increíble pez pescado? ¡Pes pescado! ¡Pes payaso! Sí, el pez picado. A ver, no lo puedo soltar. Bueno, a ver, vamos a hacer... A ver cuánto está... Me lo pueden enviar a mi casa si quieres. ¡Yo puedo pagar el envío! Ok, entonces más el envío, más pez payaso, son 5 dólares. ¡Está bien! Mira, toma esto, te doy, toma, 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 toma y listo, dime, ¿te vas todos esos 5 dólares? Me parece bien, me parece bien, me quedo con el cambio. ¡Está bien! Te lo envío a tu casa. Pero con cuidado, por favor, porque es muy bonito y muy chiquito y muy delicado. Está bien, no te preocupes. Muchas gracias. Oye, ¿podrías acercarte un poco más para poder escucharte? Porque se te nota muy lejos, Oren. Perdón, vuelva pronto. Muchas gracias, adiós. ¡Ay, qué increíble que Oren esté trabajando ahora en... Mira, justo dice ahí, tienda de peces. ¡Ah, ya entendí! No se diría pez o pescadería, sería tienda de peces. Es que yo le estaba llamando tienda... Bueno, le estaba llamando pescadería, pero eso sería una tienda de pecado para comer, ¿verdad? Y yo no quiero comerme a payasín. Pero bueno, hablando de comida, antes de ir a trabajar, porque me olvidé de decirles que ya tengo mi primer día de trabajo, pues tengo que ir a comprar algo de comer, porque no voy a ir con el estómago vacío. ¿Y Oren? ¿Qué haces aquí? Bienvenida, bienvenida, bienvenida. Bienvenida, bienvenida, bienvenida. Oye, Perone, ¿qué haces trabajando en dos lugares al mismo tiempo? Pues sé que necesitaba la plata, entonces empecé a trabajar aquí también. ¡Guau! ¡Eres multitrabajador! ¡Eso es muy increíble! Pero bueno, qué bueno que me estás atendiendo tú, porque quiero comprarte unas cositas para comer antes de ir al trabajo, ¿te parece? Oh, me parece muy bien. La comida es muy importante antes de ir al trabajo. ¿Qué me recomendarías? Eso es justo lo que te iba a preguntar. Mira, acá hay una pierna de jamón, pero este es muy grande para mí. Yo quiero algo no tan light. Esta fruta no me provoca, pero algo rico que... No, no, no tan light. Que me llene y diga miami, miami. Las salchichas con huevo frito. Me parece. ¿Cuánto cuesta? Cuesta dos dólares. Y una soda también para pasar la comida, porque tengo mucha sed. Está bien, te lo cobro. A ver, cóbrame. Estás muy chiquito, no te veo, no te veo. No se me ve, no se me ve. ¡Qué tierno! A ver, así dos dólares más, una gaseosa. ¿Una gaseosa? Son dos dólares. ¿Son dos dólares? Cinco dólares. Ah, cinco. Toma, cóbrate. A ver, perfecto. Ok, está justo. Muy bien, muchas gracias. Vamos. Está bien, muchas gracias. Y mi comida la agarro aquí nomás, ¿verdad? Así, ñami y ñami. Muchas gracias. Adiós, Sharen. Vamos a comer esto rápido. ¡Qué rico, muchachos! Ahora sí, vamos ya que estamos listos a mi primer día de trabajo. Así que nos dirigimos y ustedes se preguntarán, ¿en qué trabajo? ¿Cuál es tu trabajo, Pinky? Yo les voy a decir que tengo un trabajo muy increíble y muy responsable. Así que me voy a poner por aquí para cuadrarme y voy a bajar a mi primer día de trabajo. Porque sí, chicos, soy increíblemente una banquera. Así que pasamos por acá y, bueno, es nuestro primer día de trabajo. Así que yo creo que me voy a poner un ratito por aquí y voy a agarrar mi tarjetita de ingreso. Y vamos a ver, vamos a poner que hemos ingresado al banco nuestro primer día. Todavía no vienen mis compañeros en el banco, así que hay que empezar todos nosotros mismos. Tiki, 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 tí. Y listo, perfecto. Ahora vamos a esperar a que vengan nuevos clientes. Tiki, tiki, tí. ¿Eh? Oren, ¿qué haces aquí? No, no, no. Esto es un momento. Espérate, pero espérate. No, no, no. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ahí veo las manos. No, no. ¿Qué pasó? Las manos, ¿dónde puedo verlas? Aquí las tengo, las tengo. Estoy quieta, ¿qué pasó? Pero si estabas trabajando en dos lugares al mismo vez, ¿por qué ahora estás atacándome? Me cansé de trabajar tanto y no ganar dinero, así que voy a robar dinero. ¿Sí qué? Se te trabó todo. ¿Te cansaste de trabajar en qué? No entendí nada, Oren. Me cansé de trabajar tanto. Ya no quiero trabajar más. Así que como no obtengo dinero, lo voy a robar. No, pero eso es muy malo. Oh, no puede ser, chicos. Parece que Oren ha tomado la peor decisión. ¿Y qué quieres que yo haga, Oren? Dime, ¿dónde está el dinero? Ey, no puede ser. Ahora tengo que buscar el dinero. Chicos, ya sé qué hacer. Voy a tratar de distraerlo, llevarlo por todo el banco y cuando tengo que ir directamente abajo a la bóveda donde está el dinero, tengo una sorpresa para que quizás eso haga que no pueda robarse nada del dinero de esta increíble ciudad. Así que vamos a fingir ustedes conmigo y que no se entere que le vamos a hacer una trampa para que no se robe nada del dinero del banco. Oren, oye, Oren, está bien, te voy a dar el dinero del banco, pero antes de dártelo, solo te voy a pedir un favor. Acompáñame a ver algo en el edificio, ¿sí? Está bien, pero el mano donde pueda verlas. Está bien, mira, mis manos van a estar siempre en el mismo lugar. Ven, pasa por acá, por favor. Mira, déjame, siento y te atiendo. Ven, siéntate en el otro lado, por favor. Vamos a atenderte. A ver, ¿cuál es su pedido? Robo en el banco de la ciudad, ¿verdad? Sí, mucho dinero. Mucho dinero, perfecto. Horario de atención, las siete y media de la mañana. Ok, dígame su nombre completo, por favor. Oren, Oren, Oren. Oren, Oren, muy bien. Qué increíble este nombre, tiquitiquití. Listo, ya está registrado en el banco y ya estamos enviando su solicitud. ¿Quiere esperar o quiere que vayamos al siguiente punto? Al siguiente punto, por favor. Está bien, cerro esto. A ver, clasificación C y listo. Perfecto, sígame por acá. Le voy a llevar a otro lado del banco. Venga por este lado, por favor. A ver. Véngase atrás de la casilla, usted no puede pasar. Póngase atrás. Que sí, acá tenemos que revisar la solicitud que ha llegado desde la sala VIP. A ver, déjame ver la solicitud. Y perfecto, usted tiene un pase directo a todo el banco. Vamos, sí. Vamos. Es como siempre dice. Así que ven por acá, puede abrir la puerta y puede venir a este lado. Ven aquí, entre por esta puerta, siéntese por favor por allí. Y vamos a ver, vamos a escalar a la siguiente solicitud. Escalamos la solicitud VIP a la solicitud 2 y a la solicitud 3. Déjeme, hago esto por aquí. Que ya estamos aceptando. Pero no, baje el arma, por favor. No tiene que ser tan agresivo. Se oren. Está bien. Está bien. Ok, déjeme, voy por aquí y le voy a hacer un cafecito, ¿le parece? Para pasar el tiempo. Ok, con leche, por favor. Ok, perfecto. Mira, esto es para ti. Ahí te lo dejo en el piso. Ahí está, toma tu cafecito. Me dejas, por favor, a mí hacerme, no sé, una lechita o algo porque tengo muchos nervios. Sí, está bien, puedes hacerte un café también para ti. Muy bueno, me hice agua, no importa. Mucha agua. Sí, mucha agua. Listo, uf. Ya está. Sígueme por acá, por favor. Vamos a la siguiente solicitud de usted del banco. Venga, por aquí, por este lado. Ok, perfecto, miren. Le voy a enseñar esta parte del banco. Y aquí tenemos las cámaras de seguridad. Que obviamente vamos a poner aquí. Que se aburren y no se muestre nada de su robo, ¿entendido? Está bien, me parece perfecto. Está bien. No tiene ninguna evidencia. Está bien. Vamos a hackear todas las cámaras del banco. Permítame. Tiqui, tiqui, tiqui. Ay, ya está. Le parece correcto. No, eso se muestra nada de su cara. Me parece muy bien. Ay, qué bien. Qué bueno que sea un poco de informática también. ¿Sabías, Oren? Eso es muy increíble, Pinky. No deberías estar trabajando. No deberías estar trabajando. ¿Verdad que no? Para que luego me roben así. Claro. Bueno. Me siento muy mal afuera. ¿Verdad que sí? Bueno, déjame ahí informar sobre que ha habido problemas en la cama, en las cámaras. Y que no se va a poder ver nada a partir de las siete y media que me entraste al banco. A ver, déjame manejo esto. Y listo. Envíe la solicitud. ¿Estás haciéndote otro cafecito? Sí, estoy muy nerviosa. Es la primera vez que robo un banco. Ya me di cuenta. No pensé que alguna vez lo hicieses. Ven conmigo, por favor. Vamos a seguir viendo partes del banco en donde enviamos la solicitud de su robo. Ok. 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 Esta es una sala un poquito más VIP. Así que, por favor, siéntate por allí que ahora estamos escalando a los jefes supremos del banco. Estos jefes supremos del banco va a hacer que literalmente se cierren por completo todas las cámaras y aceptamos la solicitud de robo. Perfecto. Ahora sí está aceptado porque esto aquí primero pasa por abajo, por el segundo, el tercero y termina aquí aceptándolos los jefes. ¿Sabías eso? Ah, no sabía que era tan complicado de robar un banco. Sí. Yo pensé que solo decías que te den el dinero y ya está. Es muy complicado. Y acá, por ejemplo, hacemos las reuniones. Aquí decimos, bueno, vamos a cobrar el 50%. ¿Por qué tienes un biberón? Estoy muy nerviosa, pero... Lo traigo para relajarme un poco. Está bien. Bueno, creo que estás un poco grandecito para eso, pero si todo a ti te gusta, puedes hacerlo. Y aquí tenemos las conferencias. Acá decimos, vamos a cobrarle 50% de interés a toda la gente que venga a nuestro banco. No. Bueno, pero yo no quiero interés, solo quiero el dinero. Está bien, está bien. Ven conmigo, ya está. Ven, te voy a llevar a la bóveda. Pero, Conce, tienes una oportunidad de cambiar de decisión. ¿Estás seguro? Muy seguro. Está bien, está bien. Chicos, ustedes no lo saben, pero estamos llegando a la bóveda. Ahorita vamos a hacerle la trampa y que mientras que él se distraiga con la bóveda, yo voy a entrar a ese cuarto. Sí, lo están viendo. Tiene todas las armas de la policía. Oye, Oren, mira, aquí está la bóveda. Tienes que abrirla tú y ahí estará todo el dinero de la ciudad. Sí, aquí está todo el dinero. Sí. Bueno, chicos, perfecto. Está distraído. Es momento de armarnos. Vamos a agarrar esto por acá. Vamos a agarrar esta arma. Vamos a agarrar... Uy, vamos... Uy, no. No quiero esto en la mano. Vamos a agarrar estas aquí esposas. Una de estas para gas que se desmaye. Esta pisola que también nos va a servir. Y esto para protegernos. Si es que nos intenta disparar o algo. Y está abriendo todo eso, chicos. Creo que es momento de salir. ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! No hice nada. No me engañó, por favor. ¡Baja! ¡Baja el arma! ¡No! ¡Baja el arma! ¡Baja el arma! ¡No! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡No, Oren! ¡No! No, no, no puede ser. Me disparaste hoy. No quería esto. ¡Ay! Estoy muy herida. ¡No, no! ¡Oren! ¡Perdón! ¡Ay, no puede ser! Es que, Oren, ¿para qué te pones a robar el banco? Además... ¡Ay, pero, Oren! Pero solo te he lastimado un poquito el brazo. Ni siquiera te cayó toda la bala. Llévanme al hospital, por favor. Bueno, te voy a poner las esposas antes que nada. Ponte ahí las esposas. ¿Pero por qué estás dando vueltas? ¿Por qué estás dando vueltas? Llévanme al hospital. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No te las alarmas! ¡No te las alarmas! Oye, ¿cómo se abre esto? Quiero ver qué hay en la bóveda antes de llevarte al hospital porque te estás muriendo. A ver. A ver, ábrala. Estoy muriendo, pero primero vamos a abrirla. ¡Oh! ¡Le pones una bomba! ¡Cuidado! ¡Wow! ¿Y acá? ¡No puedo abrirla! ¡Tienes que poner otra bomba! ¡Ponle otra bomba! ¡Mírate! Se está saliendo la tapa. Se está saliendo. ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Es mucho dinero! ¡Pero no te la puedes robar! Y no... ¡Uy! Un regalo por aquí. A ver qué me gané. Uy, espérate. Bajo el arma que estoy disparando. Estoy teniendo problemas de disparación. ¡Mira! ¡Me he ganado algo! ¡Un pollito! ¡Uh! Yo me gané esto. ¡Wow! ¡Increíble! Pero bueno... Pero estoy tan herido. ¡Cérdame al hospital! ¡Sí! Bueno, chicos. Nos llevamos al hospital. ¡Y nos llevamos también todo el dinero del banco! Así que agarremos todo esto. Y al final me parece que yo también no voy a tener que trabajar nunca más en la vida. Oren, escúchame. No estás lastimado. Solamente... Estoy muerto. Estoy muerto. Solamente te hice un responder. Dios mío. ¡Chicos! Dejen su like y suscríbanse para que Oren deje de ser exagerado y se levante. ¡Y disfrutemos de este botín!